Música Estuve Morita Rivera de Santa Fe Música ¡Largaron el gran clásico del hipódromo, Don Zailo! Lo viene haciendo por dentro, guachín por fuera, elegante, van pasando por los 150 metros, ganan la pared los competidores, lo viene haciendo elegante, me centro de la pista, me centro de la pista, me centro de la pista, me centro de guachín, ¡Largaron el gran clásico del hipódromo, Don Zailo! Lo viene haciendo por dentro, guachín por fuera, elegante, van pasando por los 150 metros, ganan la pared los competidores, lo viene haciendo elegante, me centro de la pista, me centro de la pista, me centro de guachín, ¡Largaron el gran clásico del hipódromo, Don Zailo! ¡Largaron el gran clásico del hipódromo, Don Zailo! ¡Largaron el hito! ¡No levanten el hito nomás! ¡El hito de hito nomás! ¡Largaron el hito nomás! ¡Vamos, Rubén! ¡Elegante, bien con el mar! 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 ¡Aquí va! ¡Elegante, bien con el mar! ...de solteritos de cones, por favor, alistaico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.